El próximo muerto, acabado de gestar a través de los esfuerzos impecables de un hombre sin amuletos y de una mujer sudorosa, nace el próximo muerto, al poner su diminuto oreja en la pared interior del vientre, oye los zumbidos de la guerra, puede vivir con agudeza el hambre de los hombres, que usan zapatos de metría, se ensordece por las dentelladas de niñitos sin camisa, pero un vestido verde y blanco que le teje, puede escuchar perfectamente el roce de la unja con la lana, le hace olvidar que él es el próximo muerto.